Ha llegado el domingo, ay caramba, y mi negra con la misma canción Que si de los candigos, dizque haberé partido, con cheves y botanas de amontón Ha llegado el domingo, ay caramba, si tomo yo no le puedo parar Y de tanto que tomo, ya ni me controlo, y total yo me la quiero tomar Luego llega el momento en que todo esto se convierte en una fiesta Y que rico, que me sabe, que me sabe, ay que sabe la cerveza Luego llega el momento en que todo esto se convierte en una fiesta Y mi vieja me regaña, pero le digo tranquila, no te entiendas Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Ya no le puedo parar, y mi pies va a transformar Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Si no me das de tomar, ajá, no los quiero pasear Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Ha llegado el domingo, ay caramba, si tomo yo no le puedo parar Y de tanto que tomo, ya ni me controlo, y total yo me la quiero tomar Luego llega el momento en que todo esto se convierte en una fiesta Y que rico, que me sabe, que me sabe, ay me sabe la cerveza Luego llega el momento en que todo esto se convierte en una fiesta Y mi vieja me regaña, pero le digo tranquila, no te entiendas Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Ya no le puedo parar, y mi pies va a transformar Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza No me das de tomar, ajá, no los quiero pasear Y se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza ¡Oye, Julián! ¿Qué pasó? Si se me sube la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Si no me das de tomar, hasta los quiero pasear Ok, se nos suben las copas